Hola, hola, yo soy David Muñoz y estas son las noticias más importantes del día en LPTV Esencial. Comenzamos contándoles que la minería desdibuja el paisaje cultural cafetero. El anuncio y la suspensión de las audiencias para exploración minera en 10 municipios de Caldas puso en discusión si estos territorios soportan actividades mineras a pequeña y gran escala, si sus residentes las aceptan o las rechazan, si estas localidades prefieren cambiar su desarrollo económico de agropecuario a minero y si esta actividad es compatible con la declaratoria del paisaje cultural cafetero. El Once Caldas anuncia los precios de la boletería para regresar al Estadio Palo Grande. Paula Salazar, gerente de mercadeo del Once Caldas, anunció el operativo por medio del cual los aficionados volverán a fútbol el domingo al Palo Grande ante millonarios. Abrirán las cuatro tribunas generales, Oriental, Occidental, Norte y Sur. Permitirán el acceso de aficionados a partir de los siete años. No exigen vacunas o pruebas PCR. Se exigirá tapabocas quirúrgico. Los precios son desde $30,000 la más barata hasta $70,000 la tribuna más cara. Conozca más detalles y beneficios para los abonados en www.lapatria.com. Se inauguró este lunes la Feria del Libro de Manizales. Entre sus novelas están Cosquillas en la Lengua, 2003, Coleccionistas de Polvos Raros, 2007, Conspiración Iguana, 2009, La Perra, 2017 y Los Abismos Última Creación con la que Pilar Quintana se hizo acreedora del premio Alfaguara de Novela 2021, con la que llegó a la inauguración de la edición número 12 de la Feria del Libro de Manizales, que comenzó este lunes. Junto a la Vallecaucana estuvo la caldense Adriana Villegas, columnista de La Patria, quien dialogó no solo de este texto, sino de su carrera y de su profesión como escritora. La feria irá hasta el sábado. Luis Javier Mosquera levantó la primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos. El Vallecaucano Luis Javier Mosquera logró la primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se colgó la presea de plata en la categoría de 67 kilos de la prueba de alterofilia o pesas, tras levantar 331 kilos en total, 151 en arranque y 180 en envión. Mosquera fijó el récord olímpico con los 180 kilos en envión, pero instantes más tarde, el chino Liu Junchen superó la marca con 187 kilos en envión y 145 en arranque, 332 en total, para apuntar el sexto oro de China con récord olímpico incluido. Un italiano se colgó el bronce. Entretanto, el caldense Jean Carlos González finalizó 15 en la modalidad street del skateboarding que se hizo el sábado. Y el Parque del Agua está sin agua. Las fuentes están apagadas desde marzo del 2020. Desde marzo del año pasado, las fuentes del Parque del Agua en Manizales están apagadas. Ciudadanos se quejan por la falta de funcionamiento y piden que, si no se activan de nuevo, se vuelvan a denominar como Parque Olaya Herrera porque el nombre no es coherente. La entidad encargada de administrar las piletas es Aguas de Manizales y explicó que se tomó la decisión de suspender el funcionamiento de las fuentes y los shows musicales que se realizaban en el parque debido a que la gente se aglomeraba allí para tomarse fotos y es necesario cuidar a la ciudadanía de la COVID-19. Y esto es todo por hoy. Para más información, revise nuestra edición impresa o ingrese a lapatria.com. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Patria Manizales y en Twitter e Instagram como La Patria Con. Feliz noche.